¡Hola, hola! Y muchas gracias por volver a sintonizar. En esta ocasión les traigo una partida bastante especial porque es una donde aprendimos que, mordiendo almohada, puedes llegar a ganar la partida. Como siempre, Chemiron empieza con una build estándar trayendo su ametralladora pesada y colocando la compañía de infantería. Mientras nosotros traemos al siempre confiable Curvo el Wagon y nos dirigimos directamente a capturar los recursos. Por lado del enemigo tenemos un estadounidense y un ruso. El jugador John Futter comienza con una construcción bastante estándar, dos fusileros y un escuadrón de retaguardia. Mientras que su aliado ruso ya tiene su primer pelotón de reclutas de infantería en el campo, avanzando hacia el castillo para poder tomar plaga y combustible. El momento no está pasando demasiado. Y vamos a ver más pequeño el UI. Por parte de Miral BT ya tiene sus T-34 soviéticos y con la doctrina de choque soviética, Jet Futter ya tiene su compañía mecanizada y comienza el primer combate en la parte de arriba, nada que destacar. Mientras los estadounidenses han abandonado completamente el flanco derecho o su flanco izquierdo para poder avanzar de manera central. Ya viene la matrícula pesada Maxime 1910 de Miralab. Nosotros tenemos nuestro primer grupo de infantería de bolso de granadero y viene el segundo. Por su parte de hecho Miral está posicionándose gracias a su comandante de asalto mecanizado con granaderos de asalto. Dos granaderos de asalto. No entiendo para qué puso la compañía de infantería si iba a traer granaderos. Y nos rodea al estadounidense. El culvert wagon no alcanza a salir. Y nuestras tropas están muy mal posicionadas en una desventaja literalmente 5 a 1. Así que no nos queda otra más que retirarnos. Chimiron comienza un avance pequeño para poder conectar las balas. Y al parecer no pudieron ser conectadas porque el siguiente objetivo es el culvert wagon después del punto que se está robando el jugador Millard. Chimiron logra hacer retroceder a los estadounidenses con un escuadrón de granaderos de asalto. Y conectamos el territorio aunque en este momento ya es una causa un poco pérdida. En tal gran cantidad de infantería. De este momento no tenemos como contrarrestarla. No tenemos pesada. Así que solo tenemos dos unidades de infantería. Tres con los apoderones de asalto. Mientras que Millard ya va por su segunda torreta y su segundo grupo de infantería. Obligarnos a una retirada forzada del frente. Y su segundo escuadrón de reclutas. Jungfutter tiene las tropas más dañanas de momento porque no tiene como curarles en su base pero ya está reforzando. Y aún así tiene presencia en el mapa gracias a sus fusileros de su tercer escuadrón. Por su parte Chimiron acaba de regresar a su primer escuadrón de base. Y su pesada está... no está. No está su pesada. Está mirando, está cuidando un lado que no tiene sentido pero bueno. No logran desconectar el territorio y sufren algunas bajas por parte de los americanos. Quienes ya tienen al capitán en el frente de combate. Ante la gran oleada de amitreras pesadas escogemos como siempre el confiable cañón IE-G-18-75. Y al momento de intentar romper el punto central nos damos cuenta que la torreta ha sido reposicionada. Y los ingenieros de combate están haciendo de las suyas, capturando todo lo que era nuestro territorio. En el centro se encuentra demasiada infantería junto con una pesada. No hay nada que hacer ahí. Y nos están robando el punto de... El punto de territorio que se encuentra justo afuera de nuestra base. Con sus pelotones de ingenieros de combate con lanzallamas. Chimiron intenta recuperar lo que puede territorio. Ahora tenemos los suministros aún más escasos que hace en unos momentos. Demasiadas unidades en un solo lugar. El IE-G-18 comienza con su ataque pero falla miserablemente. Y de momento no tenemos los recursos suficientes para traer más apoyo. Por su parte ahora abandona el territorio para poder ir a atacar a Chimiron. Uy lo cual parece que le va a salir muy bien. Las sopas de Chimiron están muy dañadas. Aún así dan la pelea. Pero son dos contra cinco. ¡No! Bueno, se perdió el territorio pero no se perdió ninguna unidad. Aunque todos estamos demasiado golpeados. Uno para contrarrestar esa mitralhadora Maxime. Y puede recuperar un poco del territorio. Los zapadores de salto intentando rodear. el ataque de morteros no hizo nada porque vi tarde a los que tenemos aquí al lado, pero de momento Millard tiene un excelente control del área y al no tener este punto de comando no estamos recibiendo las balas que supongo deberíamos tener por parte de Chemiron, quien las capturó muy valientemente y no va a alcanzar a mejorarlo que triste a pesar de que John Forter ya perdió su escalón de retaguardia, pues está jugando a supremacía de infantería con 5 unidades en el campo de batalla y nada más Punker va a ser destruido y no hay nada que se pueda hacer al respecto de momento no contamos con gasolina pero se está recuperando el territorio de la izquierda tal parece que Millard se está quedando dormido en sus laureles y llegan los los Jägger al frente de combate junto con el segundo IEG-18 los Jägger nos dan un excelente ventaja en combate y en visión pero nada más mandan todo todo al mismo lado cuando están combatiendo y de hecho eso es lo que les está costando perder la ventaja y el control tan abusivo que tienen en el mapa algo que nunca me ha gustado es que la MG-32 no sirve para nada es la peor ametralladora de todo el juego pero tal vez si debí de haber traído una los Jägger lights haciendo de las suyas mostrándonos dónde están las tropas enemigas mientras que se empieza a perder el frente del este o es el oeste el de la derecha y esas van a morir y Jägger acaba de perder su primer escuadrón de la partida técnicamente tenemos un escuadrón de granaderos y un escuadrón de panzer de granaderos en el frente de combate 400 de manpower es para que pudiese traer más infantería al campo ok nos enfrentamos una vez más a Amillelab que tenga todas sus unidades en un mismo punto como de costumbre los morteros no están haciendo absolutamente nada así están atacando a la metralladora a la izquierda nos retiramos para evitar pérdida de tropas si necesaria y esa Maxima está a punto de caer no se fue a nada comienza el avance por parte de Emil Yard con un T-70 Raketen en el campo pero está mal posicionado y no nos vamos a arriesgar a perder a nuestras valiosas unidades y el primer golpe pegó en una cerca vámonos hemos dado aquí a correr que aquí murió y en vez de traer otro Raketen traemos una semi-oruega porque no estamos pensando bien las cosas SKF de 722 en el campo de combate pero no hay nada que pueda hacer y uff se salvó por nada de momento continúa atosigando a la infantería enemiga pero no hay mucho que se pueda hacer T-70 en el frente de combate y comenzamos a perder una vez más el lado izquierdo que está siendo recuperado gracias al poder de T-70 y llegan al campo de combate las tropas de choque el SKFZ-200 SD-KFZ-222 de Chemiron está muy golpeado con el motor dañado pero sobrevivió y llega al frente de combate la semi-oruega SD-KFZ-250 esta cosa es papel pero si sabes usarla bien va a ser excelente en tu comando básicamente nos da un Cloncar con una ametralladora que aunque el Cloncar trae dos calibres 50 y recuperamos la estrella del medio para evitar el sangrado granaderos enfrentándose a una Maxim guía al pelotón de reclutas de infantería fallamos todo lo que aventamos aunque nosotros no tenemos granadas exclusivas y nadie está haciendo nada el T-70 está transversando las ruinas para poder apoyar a la Maxim es un exceso de recursos para lo que está los morteros fallan miserablemente granada de fuego en la posición de los reclutas que no están sufriendo para nada los morteros siguen fallando y como pueden ver tiene un exceso de unidades en el lado central T-70 comienza su avance el Reketern no se está reposicionando MG-32 llegando al frente del combate pero nos rodearon y vamos a perder muchísimas cosas aquí mortero perdido de momento no hemos perdido el antitanque la metrallera pesada no va a alcanzar a salir corre corre demasiadas unidades detrás de ella apenas llega el CDKFZ de hecho me irán a reforzar con lo que le queda de tropas dos unidades de granaderos de panza de granadero no voy a perder esa todos salieron corriendo y llega el T-70 avanzando con todo el ejército de Millard en este momento estamos en una desventaja muy muy grande no tenemos las suficientes tropas en el frente para combatir esa mierda dañada la infantería hace lo mejor que puede pero las tropas de choque están aguantando demasiado cae la primer segundo de Chemiron la CDKFZ-250 las tropas de choque se retiran y el CDKFZ-222 de momento sabe que todo está en enfriamiento así que no tienen nada que temerle y así es como se retiran las tropas de los enemigos demasiadas unidades juntas en un mismo lugar no hubo grandes bajas para ellos nosotros sí perdimos algunas tropas en especial Chemiron que salió bastante golpeado está perdiendo dos unidades la semiorruga y un pelotón de granaderos de asalto mientras el T-70 continúa dando vueltas por el mapa como un buitre Chemiron que CDKFZ está uy no pasó nada no ha llegado el segundo Raketen la ametralladora MG-32 está en el campo Raketen avanzando pero me preocupa donde está haciendo nada Chemiron logra recuperar el centro y a pesar de que tuvimos un inicio muy muy fuerte ya se está logrando recuperar el territorio y no hemos sangrado tanto como se esperaba Raketen va a haber acompañado a la fuerza a nuestra fuerza principal de infantería mientras que Chemiron se enfrenta a una uy no amigo está rodeado son cuatro contra veinte ese KFZ está empezando a recibir daños la MG-32 atacando al capitán demasiada infantería la habilidad está preparada retira una tropa uy tanto los granaderos como los panzer granadier perdón los apaderos como los panzer granadier están dando lo mejor de sí y llegan de refuerzo los granaderos de salto uy mortero intentando atacar pero no el SKFZ ha perdido el cañón uff hay bueno no hubo bajas aliadas por parte de los morteros es lo bueno ok tenemos los dos cañones los dos morteros tres unidades de infantería una pesada chemirón reforzando su pesada con otra pesada y los enemigos se vuelven a concentrar en el centro tres unidades de pelotón de reclutas de infantería un pelotón de tropas de choque esperando su momento para brillar y un T-70 y un uy otra otra metralladora pesada y un mortero de 120 milímetros por parte de de Milalov Milard y John Funkter con demasiada infantería ríos y ríos de infantería seis unidades de momento ya trajo de nuevo su pelotón de retaguardia y el capitán en el campo de combate los morteros intentan apoyar a nuestra infantería T-70 en el frente no no podemos hacer absolutamente nada y por accidente se retira todas mis unidades uy el SKF le cita este problemas destruido el 2-2-2 otra pesada haciendo de las suyas el Rectang Buffer intenta correr boom zapadores de asalto enfrentándose al río de infantería el IEG-18 está demasiado cerca y están empezando a ser apoyados por la MG-32 y llega al frente de combate nuestro primer blindado el flagpanzer 4 Oswind nuestras tropas regresan al frente de combate y al parecer empieza a sufrir bajas bastante serias Young Fodder aunque el medio aún está controlado cambiaron de lado muy muy bien hecho cuando no puedes con un lado dejas el otro aliado y si ya lo ganaste mejor que dolor ataque de mortero pesado del CIS-3 destrozando la metrallera pesada de Chemiron y el T-70 ya se fue a asomar por si acaso y se nos olvidó tomar ese pequeño hola amigos ¿cómo están? muy bien por parte del 232 y llega el primer tanque de combate por parte de John Fodder el M4C Sherman de 76 milímetros excelente cañón excelente tanque y ese pack 40 está demasiado cerca pero le dio miedo avanzamos avanzamos junto con el Ozwind intentamos eliminar ese cañón de 120 Sherman de 76 sabe que no tiene competición ahí uy vámonos ah mira si tenemos granadas por la pasiva anyway ese de que FD se está perdón Ozwind recibiendo daños no estamos haciendo nada ese enorme grupo de infantería Chemiron empieza a avanzar pero no tiene con qué defender sus cosas la metrallera pesa está demasiado enfrente uy se movieron y esa MG42 está frita logrará salir logrará salir Raketen posicionándose pero no se posiciona a tiempo primer disparo Raketen primer disparo del pack 40 Raketen reposicionándose y se está escapando mientras tanto en el centro los aliados recuperan el territorio con todas sus fuerzas y ya empiezan uy panza granadera haciendo de las suyas emboscando al T70 desgraciadamente nos lo perdimos pero está destrozado recuperamos el territorio la puntuación está muy pegada bueno no tan pegada como quisiésemos 315 a 388 casi 100 de ventaja morteros atacando y el Ozwind con menos de la mitad de vida se puede encontrar grandes problemas y los aliados comienzan a avanzar de nuestro lado doble Raketen buffer en el campo se miraron recuperando las balas y a pesar de la gran potencia que tuvieron al inicio ya su estrategia de aventar todo un mismo lado se les está empezando a quedar pedazos uy tal vez no tanto otro río de infantería esta vez patrocinado por parte de Milart forzando a los panzer granad a retirarse el pack 40 está en una muy mala posición y está siendo cazado por esas tropas de choque llegan los granaderos de asalto pero no hay mucho que puedan hacer solamente es un grupo y no son tan fuertes de hecho son la peor unidad cuerpo a cuerpo de todo el juego granadas que buenas granadas se acerca el Oswin para intentar apoyar a esos valerosos granaderos de asalto que están combatiendo son 11 13 a 1 14 a 1 perdón verga ahora si son 13 a 1 y llegan por su parte de Jephaker dos tanques Sherman de 76 milímetros al ver a los se retiran y cae lluvia de Katusha la muerte desde el cielo y más ataques aéreos porque claro que si intentamos avanzar por el centro pero nos vemos replegados por parte de la pesada así Katusha y lanzamos el ataque de Obus de 105 ah no el ataque de hace rato fue el de 152 por parte de Millalab los rocket están muy mal posicionados pero están intentando cazar un ay Sherman de 76 pack 40 cayó los refuerzos de infantería se están dirigiendo a la equivocada un grupo de granaderos de 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 Wolf Trenadier cae entre la pesada bueno no se murieron pero cayeron presas del fuego de su presión ese es de KFZ Oswin haciendo Oswin cual es KFZ haciendo no lo suficiente llegan los granaderos del chimirón oh que buen golpe y tenemos a los estadounidenses gracias a ese excelente granadazo en la mira intentamos estorbarles pero no se logra no perdemos la gasolina y viene en camino un segundo Oswin tal parece que uno de los Shermans regresó a base para ser reparado y en medio no hay nada de momento nosotros tenemos la ventaja en 4 puntos de victoria y ya están 245 a 388 doble re que está en chemirón yendo a colocar su pesada 490 pero lo que no tiene este momento que fase de batalla se encuentra ya evolucionó la tercera fase de combate nuestro segundo dos viene en el frente de batalla tomando el centro y llega el Sherman de 76 acompañado por mucha infantería tres pelotones de conscriptos no perdón tres pelotones de reclutas y el pelotón de no ametralladora corre y esa ametralladora está muerta y el pelotón de tropas de choque destrozando la ametralladora no la vayas a agarrar es una trampa y la agarras perdiendo en el proceso un grupo de granaderos de tres puntos con doble con doble con doble pancher freck los oswins empiezan a avanzar intentando ralentizar el avance de la infantería aliada demasiada infantería los requetes están quedando atrás tal vez sea la pérdida del primer requeten del juego apenas alcanzan a salida las tropas de chemirón están peleando quedando enfrascadas en un combate donde no tenían stock house y por parte de chemirón llegando al frente del combate en un muy mal momento S85 llegando al frente intentando cazar el stock de momento no tenemos fuera de los requetes nada que compita con esa poderosa bestia pack 40 haciendo lo que puede y se retira apavorido el SU ataque de 152 en el área donde se encuentra la torreta y se acercan los dos blindados los dos tanques los dos sherman 76 reposicionándose primer golpe alcanzamos a destruir el el asist 3 y comenzamos continuamos el avance no se ha perdido la gasolina una vez más es el esfuerzo de chemirón pero cada vez se ve más golpeado stock de asalto recuperándose después de la golpiza que le dieron y vienen las unidades de infantería de junk fodder atacando a nuestros escuadrones de jagger y que hay acá no lo suficiente los dos quints en donde no deberían estar hoy mortero 120 haciendo de las suyas perdemos el primer grupo de infantería gracias al m1 75 milímetros doble mortero doble obús ligero de 75 y el mortero 120 empezamos a sufrir bajas el destructor de tanques ya tienen segunda tropa de choque en el frente de combate han perdido una de momento ha perdido una torreta y los dos sherman 76 siguen en el frente recuerden muchachos no dejen sus tropas hasta que estén a punto de morir retírenlas cuando lo vean cuando las vean suficientemente dañadas porque eso es lo que le está costando a Chemiron Tiger en el frente de combate con razón está borrando todos los recursos que podía y comienza una vez más el avance por parte de Millard el jugador ruso a robarse las balas con todo lo que tiene infantil una vez más bueno salvo uno de los pelotones de tropas de choque tercer tanque Sherman por parte de John Fodder S85 siendo recuperado y tiene una muy buena línea defensiva y un exceso de infantería tal parece que el momento de la última batalla se acerca rackete de nivel 1 y 2 de veteranía ataque de 152 pero si lo pidieron hasta ya axis OP tiger avanzando junto con el stug anti infantería que está entrando de cara ya cayó ese stug y llegan las unidades de chemiron avanzando nosotros nos concentramos en la izquierda pensando que iba a ser el enemigo con esos cañones de largo alcance mientras que del lado derecho chegiron se enfrenta a todo el puño de los aliados quienes están llegando con toda la infantería y todos sus tanques el tiger se ve en problemas el stug no puede hacer demasiado el tiger está intentando retirarse no le quedó nada al tiger corre usa el blitz muchacho usa el blitz stug dañado primer tanque destruido por parte de un regeten que estaba por ahí cerca pero chemiron ha perdido el tiger y únicamente le quedan 3 unidades incluyendo la pesada bueno 4 con el stug que está a punto de caer su 86 cae el stug cae el segundo tanque de los aliados de 76 milímetros cae el su 85 perdieron mucho perdieron casi lo mismo que chemiron perdemos nuestro primer regeten de momento ese sm ese sherman 76 no tiene competencia se alcanza a escapar uno de infantería perdemos al primer flagpanzer oswind regresan para lamer sus heridas en este momento los aliados están quedando sin blindados únicamente les queda ese sherman de 76 están tan desesperadas la situación que llaman a pedir un sherman normal otro ataque de 105 pudo haberle hecho un poquito más aunque en realidad creo que fue el poderoso tanque de chemiron el poderoso pack 40 de chemiron al que le hizo tanto daño y vienen avanzando una vez más con toda su infantería chemiron de momento no tiene nada de infantería solamente le quedan dos unidades los granaderos de acerto y los panzer granader que están nueve nuevecitos traídos de la casa del pack 40 y la metralladora MG42 desde nuestra parte tenemos tres unidades de infantería la metralladora MG32 los dos raketens y un oswin superviviente del combate y se nos acabaron los morteros mal posicionamiento muy mal posicionamiento oswin avanzando adiós mortero de tres estrellas se meruga búho haciéndola depresa y va a caer no no le hizo depresa simplemente se frenó y decidió ir por el lado que no era oswin siendo reforzado por la infantería obligando a los aliados a escapar del lado izquierdo mirlab intenta recuperar terreno y llega el king tiger al combate chimeno continúa luchando valientemente con las escasas unidades que le quedan pero las deja demasiado en el frente eso puede haber sido otro escuadrón derretido continuamos el asalto tosh shermans no hay mucho que podemos hacer al respecto demasiados cañones demasiada porquería metida obus el 105 disparando en el área haciendo lo que puede pero no lo suficiente se se quedó a uno pelotón de infantería perdido por parte de mirlab perdió un grupo de tropas de choque de momento no tiene blindados y a pesar de que ya tiene los recursos suficientes para traer por lo menos 2 t 7 2 t 34 76 no lo está haciendo tiene su sistema power que estaré esperando o tal vez solo se distrojo shermans en el frente de combate king tiger avanzando cherminon continúa intentando romper las líneas enemigas pero si no se mueve va a perder esa infantería pusherman gratis en el campo corre y nos vemos gracias por el tanque amigos abetralladora maxim perdida de momento el king tiger es el vehículo más pesado en el juego y no tiene competencia a pesar de que el tiger de cherminon cayó hace unos momentos se intentó robar el segundo pero no lo logró no alcanzó a salir daño ni el motor a pesar de que el tiger de cherminon cayó hace unos momentos eso nos dio tiempo de también poder crear nuestras unidades y aplastar la retaguardia del enemigo así que no fue una pérdida total regeting buffers avanzando tropas de choque esperando para buscar alguna unidad morteros intentando hacer la suya ese muchacho solo queda uno no sé qué está haciendo ahí en el frente del combate sherman m4c de nuestro lado lástima que nosotros no podemos bajar las tropas si no se lo hubiera dejado a chemirón y llega el último flag panzer con vida de la partida tropas de choque intentando avanzar pero se ven en frente de las miras del king tiger y el sherman de 76 y nuestra infantería que va saliendo de base mortero o buses de 76 atacando el área y una vez más ay los aleados intentan nice tonque gracias por el tonque amigo intentando atacar nuestra base de operaciones no donde estaba nuestra infantería nos movemos y viene lo que parece el último combate el último esfuerzo aleado combinado con todos los blindados que les quedan y toda la infantería que tienen a su disposición avanzando por el punto de victoria del centro granadas lanzadas no hacen demasiado uy el M4C va a caer uy y el jugador ruso decide retirarse después de ese fallido ataque frontal están intentando cazar al M4C robado a pesar de que tiene un cañón excelente su blindaje no es nada destacable en especial contra tropas anti blindados mortales intentando atacar reposicionados para evitar flanqueos cheminón con su antitanque intentando hacer cosas King Tiger sin competencia y tenemos a nuestros blindados en el frente destrozando lo que le quedaba de infantería a John Fodder y se acabó tal parece que John Fodder decidió no continuar con este baño de sangre aunque empezaron muy abusivos rompiéndonos hasta las líneas frontales de nuestra base recuerden amigos no se acaba el inicio de la partida siempre puedes traer uno o dos morteros para que te vayan a lidiar con las pesadas y bueno veamos los resultados por el lado del jugador Russo a Millard tenemos que fueron 19.000 le daño 26.300 al igual que Cheminometri 6.000 032 y 31.000 por nuestra parte pero bueno personalmente su mejor unidad fue el pelotón de reclutas el asesino de equipo que destruyó a tres de sus unidades fue el SU-85 como solo él sabe los ingenieros son los que más usaron sus habilidades y irónicamente el demoledor fue el pelotón de reclutas mientras que su unidad más valiosa 108 408 el pelotón de mortero y si el mortero de 120 milímetros fue su unidad más valiosa ah no es cierto fue el pelotón de reclutas con un 787% John Fodder que fue el único que intentó traer vehículos blindados al frente de combate su unidad más valiosa fueron los fusileros haciendo 53 bajas enemigas pero perdiendo tres unidades completas el Sherman 76 mató a cuatro de sus unidades pero aguantó 14 mil de daño y sus unidades eliminaron 53 tropas 107 151 69 154 clásico poder ruso 168 80 y Chemiron perdió casi lo mismo que mató desgraciadamente por parte de un error mío de avanzar por el medio su unidad más útil obviamente fueron los fusileros de caballería unidad mejorada a comparación de los fusileros normales con un 1009% y siendo destrozados por los flagpanzer mientras que sus cuatro Sherman 76 solamente tuvieron un 77% de eficiencia de hecho sus fusileros también le rendieron un 1095% supremacía de infantería operación de supremacía de infantería fallida o sea Chemiron sus Panzergrenadier fueron sus unidades más valiosas destrozando a 29 tropas enemigas y únicamente perdiendo uno ah es que el otro se robó la pesada y perdió el escuadrón su escudo humano fueron los granadores de asalto de los cuales perdió cuatro unidades y el superviviente a más daño fue el Panzergrenadier con 6058 de daño recibido casi la mitad de lo que recibió el otro tanque y cuatro unidades Panzergrenadier tres al campo de batalla como pueden ver aquí en el lado derecho le quedaron dos porque una la perdió por muerte por snusnu y la otra la perdió por robarse una pesada siendo su unidad más valiosa con 508% el Panzergrenadier el Tiger a pesar de que rendió un 214% fue rodeado rápidamente por todas las tropas que tenían los aliados lo cual nos permitió avanzar por el frente y también se robó un M4C Sherman que no le duró mucho porque tenía el motor dañado Struck 3 hizo lo posible pero fue destruido inmediatamente por el SUV 85 y la semi-aruga le rendió 307% el SDKF de Z y por nuestra parte Rackenbuffer como de costumbre son nuestra mejor unidad causando 9527 de daño dos vehículos enemigos destruidos y solamente perdimos uno de combate los Wings recibió casi lo mismo de daño que los Panzer Granadera Chemirón de hecho se acuerda esto pues salieron mejor sus Panzer Granadier 3 Racketans producidos 1 perdido y los Bulks Granadier mataron a 1 unidad con su Granada incendiaria de nuestra de nuestra de nuestra parte los Bulks nos rindieron 1300 1000 1035% y el Raketen 1095% y fue nuestra mejor unidad en el campo de batalla siendo los Granaderos los Bulks Granaderos la segunda mejor de nuestra parte lo único bueno es que no perdimos el corazón a ningún Jagger desgraciadamente si perdimos un grupo de Bulks pero fue ese y el pelotón de Granadier de asalto fue lo prácticamente lo único que perdimos durante la partida que los demás lo recuperamos pero bueno y recuerden amigos como pueden ver al inicio de la partida estábamos mordiendo la almohada lo más fuerte que se pudo aguantando hasta que llegaran los morteros y pudiésemos retirar al enemigo de nuestras casitas para poder agenciarnos sus tanques casi al final de la partida por eso les digo que los estadounidenses son de la única fraccionalidad que respeto tienen su dificultad y pues ese muchacho se distrajo y perdió dos tanques y otro que cometieron a pesar de que es muy buena estrategia generalmente pero el mapa no lo permitió gracias a Dios es avanzar con todo lo que tienen hacia un mismo flanco si Chemiron decidió pelear demasiado y por eso empezó a perder tropas las puso a pelear por demasiado tiempo pero eso nos dio tiempo de poder reabastecernos y limpiar las unidades alias que se encontraban en el campo de combate cuando llegó el momento más crucial de la batalla se perdió el Tiger pero se ganó la guerra y como les comentaba una vez el King Tiger entró al campo de combate y al no tener competencia y suficientes refuerzos de infantería y antitanques que lo siguieran pues ya era muy difícil que se pudiese recuperar esa partida por parte de los salidos difícil no imposible la cantidad de recursos de Mierlab y de John Fokker era más que suficiente para traer más blindados al campo de combate o antitanques o continuar inundando los de infantería que es lo que intentaron hacer toda la partida pero bueno se intentó esperando como siempre que este video haya sido de su agrado nos veremos la próxima y si no he subido el versus tanques pesados porque aún no estoy pensando cómo hacerlo pero espero que ya sea pronto hasta luego que tengan bonito día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!